hola qué tal cómo estáis hoy más joven bienvenidos al canal mirad esta semana se ha hecho esta chaqueta o abrigo veis es igual que el que hice la semana pasada para adulto pero esta vez lo he hecho para niño con cuello con un cuello citó con unos botones esta vez sí que le he puesto unos botoncitos mirar veis bueno pues el abrigo mide 66 centímetros de ancho que son sobre 26 pulgadas y de largo mide 36 centímetros o 14 pulgadas es más o menos una tallita para dos añitos y luego lleva este cuello lo camisero que llaman eso en eso no estoy muy puesta veis lleva tres botoncitos con sus ojales y todo pues nada espero que os guste es muy facilito ya sabéis empieza por una manga y solamente son las cuatro vueltas las tres vueltas en punto deslizado y una en medio punto mirar tema ha quedado vale pues nada espero que os guste que he usado 250 gramos de lana de esta de bebé que tiene 250 metros cada madeja que serán sobre unos 500 625 metros la digo para los que trabajáis en metros que muchas me lo preguntáis y es un 4 milímetros o una de acá que llaman también estoy informando también porque muchas también trabajáis en ese sistema vale pues nada espero que os guste os dejo con el vídeo y un agancho del número 4 que se me había olvidado bueno mirar no tiene múltiplo la puntada y yo en las mangas he puesto un total de cual empezado por la manga con 40 puntos de cadena vale vosotros tenéis que medir el brazo pero por donde es más gordito está ese adelante brazo por arriba para la muestra os voy a poner he puesto sobre unos 20 puntos porque ya os digo son tres vueltas en punto deslizado punto de cadena y deslizaremos todos los puntos hasta finalizar la vuelta en la siguiente vuelta volveremos a repetir punto de cadena y por aquí por en medio de la espiga esta no esta vamos a ir deslizando todos los puntos de nuevo la tercera vuelta punto de cadena y volvemos otra vez a deslizar por en medio de la espiga hasta finalizar la vuelta la cuarta vuelta ya será la de medio punto dos cadenas y por aquí por en medio de la esquina de la espiga perdón haremos medio punto en cada punto en cada punto y ahora volveremos otra vez a repetir punto de cadena y desde la primera vuelta deslizando deslizando los puntos deslizando y haremos tres vueltas deslizando tres vuelta una vuelta en medio punto tres vueltas deslizando y una vuelta en medio punto y así es todo lo que es solamente lo que tenéis que hacer hemos empezado desde la manga recordar yo he puesto 40 puntos medir lo que es el antebrazo donde más gordito tiene el brazo vale porque no lleva puños ni nada pues ahora trabajar la manga bueno una vez que ya tenéis la manga hecha yo la he trabajado durante 35 vueltas que son sobre 6 pulgadas y media 17 centímetros más o menos bueno ahora yo le voy a añadir los mismos puntos que le he puesto a la manga sobre unos 40 porque mirar la manga de ancha 8 pulgadas que son 20 20 centímetros vale entonces si yo le añado otros 40 más la mitad de la manga que son 10 centímetros pues serían sobre unos 30 le voy a poner 45 vale 45 en cada parte un poquito más para que quede sobre unos 30 y pico de largo desde el hombro hasta abajo madre mía es que no veo y he terminado con la vuelta tercera de las puntos deslizados entonces ahora voy a añadir los 45 puntos o 50 le añadís un poquito más si queréis vale veis sin cortar el hilo añadís los 45 puntos hacéis una cadena de 45 puntos y una vez tenéis la cadena no vamos a hacer la vuelta si no nos vamos a ir al otro lado vale perdón aquí a este lado y voy a enganchar con otro ovillo o bien si no tenéis otro ovillo pues quitáis la etiqueta y con el otro tramo yo es que los saco por dentro sabéis que yo lo saco por dentro las lanas vale y añadís en el otro extremo los 45 puntos veis lo mismo cogeis y coger la lana la vais pasando para que es para que se os quede ahí ya hacéis los otros 45 y de esta parte cortáis el hilo y ya lo dejáis ahí en espera lo podéis hacer 5 sin lo como os ha dicho sí pues continuáis pero luego esa vuelta que vamos a hacer en punto en medio punto aquí no la tendréis con lo cual os faltará una vuelta luego muy importante le dais así partís por la mitad la manga y miráis que estén los dos puntos bien las dos partes bien vale es el mismo patrón que el grande que el abrigo grande pero le voy a modificar lo que es en los delanteros y el cuello es bueno ya lo habéis visto y ahora aquí no tenemos nada más que hemos terminado con las tres vueltas de punto deslizado pues empezaremos de nuevo con la vuelta de punto medio dos cadenas y medio punto en cada cadena hasta finalizar la vuelta una vez finalice en la vuelta pues otra vez lo mismo punto deslizado tres puertas de punto deslizado hasta que lleguemos al cuello vamos a trabajar lo mismo que el abrigo grande pero claro las que no lo habéis visto pues eso hasta que vaya vayamos a tropezar lo que es el hombro vale bueno una vez que ya tenemos lo que es los delanteros hechos yo he trabajado durante 25 vueltas buscaremos el centro de los dos delanteros vale yo tengo 130 puntos hemos hecho 40 en la manga y 45 en cada en un delantero y en la espalda buscamos el centro y ahora lo que tendremos que trabajar es otra vez otras 25 vueltas lo mismo que el delantero para el cuello solo lo que es la mitad entonces ahora haremos punto deslizado las tres vueltas en punto deslizado hasta llegar aquí al marcador vale y vamos a trabajar lo mismo las tres partes delantero la parte del cuello esto va a ser la espalda el cuello y luego el otro delantero bueno mirar el cuello lo trabajado durante 48 12 16 17 y 18 y 19 durante 19 vueltas tenéis que terminar en la vuelta tercera del punto deslizado y entonces ahora que vamos a hacer primero os voy a decir lo que la medida que es el delantero lo he trabajado durante 5 pulgadas casi 5 pulgadas que son 12 centímetros y medio casi 13 y el cuello lo he trabajado 4 pulgadas que son 10 centímetros ahora lo que vamos a hacer pues nada vamos a hacer una cadena los 65 puntos que faltan aquí vale haremos la cadena y empezaremos otra vez con la vuelta en punto de este medio punto perdón no apretéis las cadenas vale y entonces volveremos a hacer y trabajaremos lo que es lo mismo que hemos trabajado aquí que son 4 2 3 4 5 6 6 por 4 24 y la vuelta está 25 pues ahora haremos 25 vueltas iba a hacer 25 vueltas en el cuello pero me ha parecido demasiado por eso ha terminado con 19 pero vosotras según como lo veáis también porque ahora va a ir luego cruzado así él va a ir una solapa que se llama vale pues ahora trabajaremos esto este delantero que nos falta ya sabéis empezaremos ahora con la vuelta de medio punto bueno y una vez tenemos los 2 delanteros hechos ahora lo que tenemos que hacer es buscar el centro yo ya os he dicho que tenía 65 y 65 que son 130 puntos pues la mitad ahora tengo que buscar el centro 20 y 20 y 20 y hacer la otra manga como lo haremos pues continuaremos tendremos que cortar eso sí el hilo aquí ya y empezaremos como tenemos que seguir la secuencia del dibujo vale lo que vamos a hacer es empezarlo por el revés la vuelta desde punto deslizado hemos terminado con la puntada de medio punto pues ahora hemos buscado el centro 20 en un lado 20 en el otro y por el revés punto de cadena y vamos a ir deslizando deslizando hasta llegar a los otros 20 hasta tener 40 puntos en total y una vez que tenéis ya los 20 puntos puntos perdón nada más que tenéis que continuar las mismas vueltas y lo mismo que en la manga que hemos comenzado vale ahora para hacerlo del cuello mirar lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a dejar aquí un vamos a dejar sobre unos 5 centímetros vale eso lo tenéis que también que ver vosotras según lo que queráis y de aquí hasta abajo vamos a ponerle un marcador 5 centímetros son 2 pulgadas vale más o menos por aquí entonces ahora tengo que trabajar con la misma con el mismo la misma secuencia vale hasta llegar aquí entonces ahora lo que haremos será desde aquí por el revés porque he terminado con la vuelta de medio punto vamos a trabajar hasta que lleguemos a que se crucen los dos las dos las dos solapas esto quiere decir que tú lo puedes hacer lo grande que quieras como si tú lo quieres cruzar vale quieres hacer esta parte por ejemplo más grande que esta mientras lleguemos aquí a la mitad donde se puedan cruzar vale los dos las dos partes en esta parte vas a hacer lo mismo empezarás igual por el revés recuerda tienes que empezar la vuelta por el revés sin nos no te va a quedar el dibujo igual y vamos a trabajar hasta que podamos cruzar la las solapas vale para hacerle este pequeño cuello bueno mirar una vez tenéis veis que ya habéis llegado sin no cortes el hilo y lo que voy a hacer es otras cuatro vueltas más una de medio punto donde vamos a hacerlos los ojales y las tres de punto deslizado le voy a poner dos botones nosotros eso ya le ponen los botones que queráis vale y aquí veis ataremos los botones una vez hecho esto os lo voy a poner os lo voy a hacer mirar para hacer los ojales es muy fácil cogeréis y en la vuelta a ver y aquí cuando lleguéis a la altura donde queréis los botones más o menos yo voy a poner dos aquí uno aquí y el otro un poco más para arriba solamente tenéis que hacer un punto de cadena y saltaros uno y en el siguiente medio punto hacerlo pequeño no lo hagáis de dos cadenas con una cadena tenéis suficiente mirar si es grande el botón y pasa perfectamente os lo digo porque esto tiende a ceder y luego siempre van desabotonados vale veis lo probáis subiendo hasta la altura donde queréis el otro como si le queréis poner tres también y hacéis un punto de cadena saltando uno y en el siguiente y luego las tres vueltas pues nada sustituir el punto ahora lo veréis ahora lo enseñó al final he puesto tres voy a poner tres tengo botones veis cada 10 he puesto cada 10 y este último punto de cadena salto uno y voy a hacer estos dos vale ahora que hacemos pues sustituimos por punto deslizado cadena a donde hemos hecho la cadena pues punto deslizado también y terminamos ahí vale aquí alrededor del cuello vamos a hacer lo mismo la misma la misma vuelta pero vamos a empezar cogiendo lo del revés vale para que cuando demos la vuelta se quede del derecho se quede así que se vea esto estas rayas entonces que vamos a hacer pues la primera vuelta iremos cogiendo todos los puntos y vamos a hacer la primera vuelta en punto bajo en medio punto levantáis dos cadenas y vamos en cada punto medio punto medio punto luego la segunda vuelta pero que tenéis que coger la del revés por dentro para cuando deis así la vuelta que se quede el dibujo y es lo mismo medio punto tres vueltas de medio punto tres vueltas en punto deslizado y aquí ya para terminar lo que vamos a hacer es coser casando las rayas en el medio punto en medio punto con aguja y lana bueno una vez hecho el cuello veis lo he hecho durante la primera vuelta 4 4 8 y 4 12 durante 12 vueltas veis ahora pues nada con ser los botones y coserlo por los lados como los vais a coser pues o bien si lo queréis lo podéis unir con un ganchillo y punto bajo o bien con una aguja y vais intentando en la zona de las mangas que se quede cuadrado lo que es el dibujo vale las rayas vale las rayas y vais pues así con es cosiendo lo punto para atrás veis veis vais juntando las rayas con las rayas lo veréis así lo veréis mejor vais juntando las rayas con las rayas vais juntando las rayas con las rayas veis aquí vais cogiendo así y lo vais uniendo poniendo solo las es lo que es la zona de las mangas es y así vais por todo él esto y alrededor por aquí ya no tenéis problema de que de que tenéis que casar ningún dibujo porque esto es punto medio o medio punto veis pues nada ahora coser alrededor y ya cosemos los botones y ya está el abriguito la chaquetita como lo queráis llamar hecho bueno y una vez cosida las mangas los laditos como veis el cuello citó los botones así es como ha quedado el abrigo como veis muy facilito de hacer muy fácil y nada pues espero que os haya gustado y que como siempre que por favor os suscribáis al canal si no estáis suscritas que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y que como siempre muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme os espero el miércoles con otro tutorial hasta el miércoles el miércoles con otro tutorial hasta el miércoles con otro tutorial hasta el vídeo